Noticieros Garza Limón Noticieros Garza Limón Te informa en un clic Bienvenidos al resumen matutino de Noticieros Garza Limón hoy 10 de noviembre de 2009 Fueron detenidos 4 presuntos narcotraficantes en el poblado Mimbres del municipio de Pueblo Nuevo quienes tenían en su poder armas AK-47 mejor conocida como cuerno de chivo custodiaban 130 kilogramos de marihuana los detenidos fueron identificados como Crescencio Dolores Aguilar y Rodrigo Venegas de 31 y 21 años de edad además de los hermanos Genaro y Modesto Castillo Aguilar de 23 y 25 años de edad un hombre apodado el Junior con domicilio en el poblado Medina del municipio de Canatlán apuñaló a otros tres sujetos por viejas rencillas cuando se encontraron en la comunidad de Santa Lucía las tres víctimas se encuentran hospitalizadas pero el agresor se dio a la fuga el diputado local panista José Luis López Ibáñez señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado solo detiene a los secuestradores novatos como en el caso de los plagiarios del regidor de Santiago Papasquiaro Aldo Abitia ya que recalcó que los otros grupos delictivos cuentan con una gran logística a los presuntos responsables de un secuestro en Santiago Papasquiaro pero también eso nos da la idea de lo que está sucediendo se ve que estas personas que fueron detenidas son novatos el partido del trabajo prepara una manifestación para este miércoles por la tarde en apoyo a los trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro lo que es parte de un movimiento nacional de acuerdo con el líder Sergio Carrillo Arciniega quien recalcó que es en contra de un gobierno de derecha que afecta los derechos de los ciudadanos Vamos a convocar a una primer movilización el día miércoles a las 5 de la tarde con midas a la conformación de la Convención Estatal de Resistencia en solidaridad con el movimiento nacional de los compañeros electricistas El ex dirigente del PRI en el Estado Gustavo Lugo mencionó los acuerdos alcanzados en la Asamblea Estatal en cuanto al método de selección de candidatos hacia el 2010 son muy positivos pero aún faltan muchas decisiones por tomar además de que aún queda esperar la convocatoria para definir quién irá a los comicios pero aseguró que deberá ir enfocada a mantener la unidad La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas llamó a sus agremiados a que el próximo miércoles en el marco del paro cívico nacional se manifiesten en bancos y sucursales de empresas transnacionales como las de comida rápida y al mismo tiempo informen sobre la situación que prevalece en torno a la extinción de luz y fuerza del centro Diputados locales del PRD prevén interponer un procedimiento ante la Secretaría de la Función Pública contra el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón por considerar que excedió sus funciones en el tema de extinción de luz y fuerza del centro El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología el diputado de Nueva Alianza Reyes Tamez Guerra advirtió que el proyecto económico del Ejecutivo para el próximo año representa 800 millones de pesos menos en términos reales para el desarrollo tecnológico y de investigación contra relación a 2009 Activistas israelíes derribaron esta tarde un trozo del muro erigido por Israel en el territorio palestino de Cisjordania con motivo del 20 aniversario de la caída que dividía a Berlín al lugar acudieron un centenar de manifestantes que derribaron parte del muro con ayuda de maquinaria El mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos fue solicitado por el técnico del Barcelona Josep Guardiola para entrar en el primer equipo de cara al próximo encuentro de la Copa del Rey debido a las ausencias de varios integrantes del equipo Guardiola se vio obligado a reforzar al equipo con integrantes de la filial Barca Athletic Sin grandes poses de divo el cantante Ricky Martin llegó hoy a la ciudad para preparar el espectáculo que presentará la inauguración del estadio de fútbol de Territorio Santos Modelo programada para este miércoles Jennifer López demandó por 10 millones de dólares a su primer esposo Ojaninoa por violar un acuerdo judicial de no difundir información privada de ambos y por pretender distribuir un video erótico de él y la cantante La demanda fue presentada el viernes pasado y en esta acusa a Noa de pretender vender imágenes del video donde aparece con López en situaciones sexuales así como un encuentro en una habitación de un hotel durante su luna de miel tras casarse en 1997 en una relación que concluyó 11 meses después Por mi parte es todo yo soy Marco Gallegos y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Noticieros Garza Limón te informó en un clic 좀 se ver y nu mucho no no Gracias por ver el video